Reñaca con con, podríamos decir, para mí es un camino como... Monte Carlo. Exactamente, como de la Riviera Francesa, como del Mediterráneo, como de la Grace Kelly, así o no, en un convertible con un pañuelo de sea flameando. Y uno va por ese camino, lo vamos a ver ahora, y es francamente vergonzoso. Sí. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Chilean Way. ¿De qué estamos hablando? Entonces... No, es Chilean, no Way. No, 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 no puede ser, no puede ser que eso sea el Chilean Way, tiene que ser... El Chilean Way, en el mejor de los casos, debería ser el camino de la excelencia, no el de la cosa rasca, ¿cierto? No el de la cosa mediocre. Entonces, por favor, este tipo de cosas, una playa como esta, si uno le tuviese un borde fantástico, obviamente, la gente vendría, estaría dispuesta a invertir, y no tendríamos ese proceso cíclico de desgaste y de, podríamos decir, de obsolescencia del borde. ¿Tiene que ver cómo los balnearios se van... Muriendo. Van entrando, claro, van muriendo, van entrando en un proceso de obsolescencia, que llega un momento que ya no se sabe qué hacer, porque maravillas como Cartagena, que vamos a ir con Parín y luego, ¿cierto?, están literalmente a la buena de Dios. Sí, sí, yo creo que pasa una cosa en términos sociológicos... No, me voy a apoyar en la balanda. ...distinta, y es que van bajando su calidad, y eso va haciendo que llegue gente con menos exigencia de calidad. De acuerdo. Se va haciendo más barato, porque no es que no vaya gente a esos lugares, se repletan. No, de acuerdo. Aquí se viene, entonces en verano no cae nadie. Es que el punto es que no se debería hacer, no se debería dejar que las cosas vayan muriendo para que bajen de prensa. A Riffo, a Meléndez, a Olar, a Esmoya, arriba Riffo. Empezaron los play-offs, y tu vecino es un poco egoísta, porque los play-offs no te los puedes perder. Abónate ahora a CDF Premium. CBF, vivimos fútbol. MBF, vivimos fútbol. MBF, vivimos fútbol. Música 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 Esta es para quien compró nuestro carro, este clipe es de ustedes Peraí, 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 na verdad él es nuestro, ustedes solo pagaron por él É, você compra nuestro carro, acha que ficou feliz En cuanto a eso a gente bebe, champán, chafariz No fica tristinho, paga 3 mil a más Sua grana fue bien gasto, olha só que a gente faz O luxo todo, es del dinero de ustedes O luxo todo, es del dinero de ustedes O luxo todo que yo tengo, es del dinero de ustedes Pagando un precio 1.8 por un carro 1.6 Sua casa acumula boleto de prestação Na nossa casa tem mordomo servindo melão De boa na jacuzzi fico até enrugar E aqui na nossa pizza nunca falta caviar O luxo todo, es del dinero de ustedes O luxo todo, es del dinero de ustedes O luxo todo que yo tengo, es del dinero de ustedes Pagando un precio 1.8 por un carro 1.6 Yo, vendeu más un? Jabas, vamos comprar un tigre branco Yeah, haha O seu carro é que paga a nossa pele de madame Com o troco a gente traz o jaleto de Miami Dez de ouro, plástica no nariz A gente faz pilates com modelos de Paris O luxo todo, es del dinero de ustedes O luxo todo, es del dinero de ustedes O luxo todo que yo tengo, es del dinero de ustedes Pagando un precio 1.8 por un carro 1.6 O luxo todo que yo tengo, es del dinero de ustedes Pagando un precio 1.8 por un carro 1.6 No deixe ninguém esbanjar seu dinero O Nissan Tida S tiene más motor, más espacio y cuesta menos A Nissan tiene un jeito inovador de pensar un red Pense en un Nissan Al cielo una mirada larga Buscando un poco de mi vida Mis estrellas no responden Para alumbrarme hacia tu risa Te busco perdido entre sueños El ruido de la gente Me envuelve en un velo Te busco volando en el cielo El viento te ha llevado Como un pañuelo viejo Y no hago más que rebuscar Paisajes conocidos El lugar es tan extraño Y yo quiero estar contigo Hacerlo todo por estar cerca Grupo Bancolombia Ok Rusia Nos vamos a Chile My country My love No se me mierda Ya oh Don push Don push Tiki Dice Claro Si hay tarjetas para todo I have a dream Que todo chileno Pueda tener las tarjetas Más baratas Las tarjetas del momento Son de Banco Estado Pídelas ahora Más que nunca Se siente Se siente Me gustaría Tener más tiempo Solo un momento Para decirles te quiero Porque el cariño No es algo que se acaba Y se reemplaza Es como un suministro continuo A veces no lo notas Pero siempre está ahí Es decir Yo te quiero Sin palabras Porque si tú estás bien Yo estoy bien Gasfalto Es vivir mejor Compañeros Finalmente estamos libres Para comprar y vender de todo A partir de ahora Podemos comprar videocassetes CDs Vendés puro Pedallas olímpicas Mercado Libre Es el sitio de internet En donde podés comprar Y vender de todo El vendedor fija el precio mínimo Y los compradores Hacen su oferta La oferta más alta Gala ¡Viva el Mercado Libre! ¡Mercado Libre! Mercadolibre.com La convivencia escolar nos afecta a todos Y es responsabilidad de cada uno de nosotros Trabajemos juntos por una mejor convivencia escolar Infórmate en www.convivenciaescolar.cl Ministerio de Educación Gobierno de Chile No001 No002 Yo creo que eso es parte de la estrategia Tú deberías tener lugares impecablemente conservados y muy democráticos Si la maravilla de esto es que es democrático Esto puede estar impecablemente mantenido ¿Y se mantiene con quién? Con la plata de aquellos que tienen la plata para Y el resto que no tiene la plata para Viene a gozar de la playa Si es democrático, esa es la maravilla Si el mar tranquiño te bala Tranquiño? Tranquiño te bala Tranquiño, es un mar que tranquiño te bala Es un mar, es un mar Es un mar Vamos Este es lo que le llaman Este Este es lo que le llaman el arma blanca Esa es una zona para gente con las patas más cortas Y aquí va gradualmente lo que se le van alargando a la pata para allá No, que impactante No, ve Visite Chile Le vamos a poner abajo Le vamos a poner unos stickers Always surprising Always surprising No, que impactante Oparini Mira, te traje a mostrarte un hotel que está al final de la playa amarilla ¿Esto es nuevo? Si, es nuevo Claro De algunos años Si, un hotel, una cadena internacional Pero que me parece interesante lo que hizo Mira Esta cosa que ya está de la última chupada del mate Que son los jardines verticales Mira que fantástico Pero y este además, simultáneamente es como el logo del... Claro, ellos le hacen una cosa como gráfica, podríamos decir Que ahí es donde quería llegar yo, ¿no? Que... Tú me estás robando en todo momento las palabras de la boca, compañero Porque... Ya leo tu mente, leo tu mente Sí, 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 sí No sé si se me estarán viendo los pensamientos Pero lo que yo quería era justamente la relación que existe Y que, podríamos decir, resurge con el tema de los jardines verticales Porque los jardines verticales lo que hacen es darle un tenor gráfico A las fachadas, de alguna manera Además de todo este, podríamos decir, esta maravilla, ¿cierto? Que es la vegetación Que es, podríamos decir, el buen comportamiento térmico, ¿cierto? De los edificios justamente con esta pantalla vegetal, etc. Sí, 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 sí... Pues, either... Claro, sí, 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 sí...